Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre las energías renovables. Me llamo Ángel Jiménez y hoy os voy a enseñar cómo calcular la cantidad de colectores solares necesarios para suministrar a una vivienda unifamiliar de agua caliente sanitaria y para calefacción. En mi caso yo he cogido unas tablas Excel que son las de fechar para explicaroslo. La primera tabla que tenemos es esta. Ante todo, las tablas moradas son las que debemos cambiar. El porcentaje de ocupación es el porcentaje de ocupación que estamos nosotros en casa, en nuestra vivienda. En mi caso es este porciento. Y las demás columnas moradas las hemos hallado de unas tablas de censura. Bueno, esto dependerá del sitio de donde vivamos y donde vayamos a realizar nuestra instalación. Bueno, la temperatura de agua de red la hemos hallado de aquí. En mi caso es Ávila, ¿vale? Y deberemos de poner esta serie de números, los amarillos, en la tabla, ¿vale? Una vez hecho esto, pues iremos a la tabla y lo pondremos. Irradación horizontal media. También iremos a la tabla y lo pondremos. En nuestro caso, pues bueno, es esto. En enero 6, febrero 9,1. Y así sucesivamente. Bueno. El coeficiente de irradiación también lo cogeremos de ahí y lo pondremos. Coeficiente de factor de corrección. Bueno. Como mi instalación está aquí en Ávila y tiene una latitud de 40 grados. Y la inclinación del tejado es de 40, ¿vale? De 40 grados. Pues tendremos esta serie de coeficientes, ¿vale? De corrección. Pues también lo deberemos de poner en la tabla. Horas de sol útiles son estas. Para todo el mundo, da igual que vivamos en Ávila, que en Madrid, es indistinto. Son estas horas al día. Y la temperatura ambiente en las horas de sol son estas. También vamos a la tabla de ensolar y lo ponemos. Que eran aquí. Temperatura ambiente diuna, ¿vale? Que es la temperatura ambiente media durante las horas de sol en grados. Y lo ponemos. Bueno. Una vez que ya tenemos todo esto puesto, dependerá del número de personas. Tendremos que rellenar estos espacios. En mi caso, pues, somos 5 en casa. Pues ponemos 5 personas. Caudal de agua por persona. Hay una serie de tablas de dimensionamiento en las cuales, para una vivienda unifamiliar, necesitamos 28 litros de agua. Por persona. Y día. La temperatura del acumulador es la temperatura en la cual nosotros acumularemos el agua. Que son 60 grados. Aunque posteriormente, para agua caliente y sanitaria, vaya a ser a 45 grados. La superficie del colector. Esto ya deberemos de coger un catálogo de colectores solares y buscarlo, ¿vale? En mi caso, yo he elegido este tipo de colector. Que es de Sunbelt. Es alemán, ¿vale? Pesa 35 kilos y tiene una garantía de 10 años. Que es lo que nos dice el fabricante. Aquí os he puesto la superficie del absorvedor. Que es la que absorbe la cantidad de... O sea, la superficie en la cual el colector está absorbiendo energía. Pues son 1,89. Volvamos a la tabla y lo ponemos. 1,89. El factor de atmósfera. Esto dependerá en el sitio donde estemos. Si nuestra atmósfera está sucia, pues deberemos de poner 0,95. En el caso de que nuestra atmósfera esté limpia o más o menos limpia, pues bueno, pondremos 1,05. En mi caso es Ávila y no hay mucha contaminación. Y pues ponemos este factor. La U es la coeficiente de pérdidas lineales. Las cuales vamos a sacar... Lo vamos a sacar del catálogo de captador. En nuestro caso, pues es 3,882 vatios por metro cuadrado. Y pues lo ponemos. 3,882. Y ETA sub 0 también nos lo tiene que decir el catálogo. Por lo que eficiencia de ETA sub 0, pues el 80,6%. Es la eficiencia de nuestro captador. Entonces pondremos 0,86. Una vez que ya tenemos todo esto, en la tabla, al final de nuestra tabla, nos saldrá unos valores. En la fracción solar, bueno, a mí me da un número de colectores de 2. Son 2 colectores los que tengo que poner en casa para el agua caliente sanitaria. Por el código técnico nos dicen que no puede superar más de 110% de fracción solar en varios meses. Por lo que nosotros hemos variado algunas cosas para que no nos pase esto. Más de 3 meses no puede tener 110% de fracción solar, ¿vale? Bueno, sabemos que son 2 colectores y nada. Una vez que ya sabemos todo esto, pues vamos a pasar al cálculo de calefacción. La cantidad de colectores para calefacción. Volvamos a esta tablita y, bueno, dependiendo de dónde vivamos, la temperatura interior, de ambiente y exterior, pues variará. Esto también viene en unas tablas y la buscamos y lo ponemos. Aquí pondremos la superficie absorvedora del colector, como hemos hecho antes. Hemos ido al catálogo y le hemos puesto 1,89. Lo ponemos. Una vez hecho esto, bueno, antes de nada hay que poner la cantidad de estancias que hay en la casa. Pasillo, 4 dormitorios, salón, cocina y 2 baños, ¿vale? Y medir los metros cuadrados que tiene cada uno. Hacemos la suma total de los metros cuadrados. Y luego ya lo multiplicamos cada metro cuadrado por 107,5, ¿vale? Que son kilocalorías horas necesarias para que esa temperatura, esa estancia tenga el calor necesario. O sea, una temperatura correcta para nosotros, ¿vale? Nos ha salido 10.750, pues lo ponemos 10.750 y aquí en esta columna deberemos de poner las horas de calefacción al día. Bueno, pues 8 horas al día. Una vez que tenemos todo esto, pues nos han salido 10.77 colectores, o sea que pondremos 11 colectores. Y creo que nada más. Espero que os haya gustado y, bueno, un saludo.